Todos los negocios tienen que cerrar a las 8 de la noche y no se puede vender alcohol a partir de las 5 de la tarde. El toque de queda en todo el territorio nacional. Hice oficio. ¡Fuera! ¡Fuera! Hice pan de guineo. Cuando usted eche los guineos al paire, asegúrese de que le quitó la cácara. Hice tarea con mis hijos. ¡No quita! Con mi pan de guineo. ¡Está bueno! Inventé de todo para trabajar. Mano, eso no tiene gracia. ¡Mami, terminé! ¡Ven a limpiame! Mis colegas también. ¡Pero Dios mío! ¡No te estoy hablando! En pandemia, a mí, a los que me dijeran que había que hacer para hacer un show, yo me sumé. Me estresé por dinero. Demasiada emoción, demasiada ilusión, demasiada expectativa, demasiada planificación, para que al final pase esta mierda. Si nos guayamos, yo voy a poder decir, yo te lo dije. No tengo las mismas risas, pero tengo risas. Ahora sí se volvieron locos. En mi casa tengo cero risas. Me pesa, papi. Pero y es que yo tengo que ir a buscar ese maldito cheque por lo moño. Quieren saber todas las peripecias que pasé para volver a los escenarios. Como el momento que estamos viviendo, es una mierda el show. Bueno, pues, ven a verlo. Buenas noches, Santiago. El humor en los tiempos de COVID. Una película documental de Carlos Sánchez. A partir del 3 de noviembre en todos los cines.